Gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta del alto número de delitos medioambientales que hay en Castilla y León? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señoría, así formulada la pregunta tiene una fácil contestación. ¿Qué le va a parecer a la Junta de Castilla y León en la Comisión de Delitos Medioambientales? El calificativo de alto es el que pone usted. Pues muy mal, como cualquier delito, en definitiva, reprochable. Hechos que atentan a valores esenciales de la sociedad y por eso son delitos, precisamente. Y como, por ejemplo, los 234 procedimientos incuados en el 2015 por incendios forestales provocados por el hombre. Pues, por supuesto, que mal. Ahora, mucho me temo que su pregunta irá apuntando hacia la Junta. Le escucho. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Hombre, señor consejero, si quiere mi pregunta puede apuntar a Marte. Evidentemente, le hago la pregunta sobre los delitos medioambientales, así en términos generales, porque yo creo que esto es algo de lo que su consejería sabe bastante, de delitos medioambientales. Es decir, usted sabe perfectamente lo que ya sucedió hace tiempo con la ciudad del medioambiente, con Meseta Esquí, con la ley de residuos de singular interés, con la estación de San Glorio y con un largo etcétera. Donde, además, había empresas como Isoluz Corsan, Zarzuela, ACS o Eulen implicadas en los proyectos que estaban detrás. Estos proyectos tienen tres características en común. Uno es que estaban amparados por leyes que la Junta creó especialmente para ellos y que los aprobó esta Cámara. Otro es que estaban participados por empresas con fuertes vínculos con el poder político y que sistemáticamente acumulan sentencias jurídicas en contra, condenatorias. Y la tercera característica que comparten es que no sabemos si pagaron o ni siquiera si han pagado. Es decir, ustedes, en este largo rosario de condenas y de delitos medioambientales, han sido protagonistas, han sido responsables y, además, en algunos casos, incluso los tribunales dicen que han sido cómplices. Es decir, no solamente no han castigado en muchas ocasiones, sino que, además, han premiado. Le pondré algunos ejemplos. A ACS le quieren regalar ahora un vertedero aquí en Valladolid, en San Martín de Valvení. A Isoluz Corsan le dan la construcción de los juzgados en Segovia. Y a la ex vicepresidenta, que se dice pronto, María Jesús Ruiz Ruiz, le hicieron senadora en su día. Y a su predecesor, el consejero Antonio Silván, bueno, pues está aquí. Y digo que no sabemos si es que pagaron o no pagaron porque, en realidad, como usted ya ha reconocido hace algunos plenos, cobra su consejería la mitad de las sanciones que ponen. Usted aludió a diferentes problemas, que si algunas se cobraban un año, otras otro, pero el caso es que cobran solo la mitad. Y, además, desde el año 2007, solamente una de cada seis denuncias se ejecuta. Una de cada seis denuncias de su consejería es ejecutada, lo cual significa que no están aplicando las sanciones. Por otra parte, hace muy poco, seguro que usted lo vio en la prensa, en Burgos denunciaban que Medio Ambiente iba a permitir que 384 multas pudiesen prescribir y que cerca de 1.900 dejasen de ser tramitadas solamente porque hay una plaza vacante que todavía no se ha cubierto. Lo cual implicaría, según denuncian los sindicatos, que cerca de 400.000 euros estarían sin ser cobrados. Pero es que, además, tenemos la semana pasada una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, de 15 de marzo, que usted la conoce muy bien, que dice que nuestra comunidad autónoma, incluida dentro del Reino de España, ha incumplido la directiva 2008-98 por la cuestión de los vertederos ilegales, que hay 61 en España, 27 de los cuales nos corresponden a Castilla y León. Y es verdad que algunos ya han sido sellados, lo reconoce la propia sentencia, y es verdad que seguramente están poniendo algunos medios para acabar con esto. Y voy terminando. Pero la sentencia afirma en su apartado 45 que no están aplicando medidas coercitivas contra los delitos medioambientales aquí en España. Y que es por esto por lo que en los últimos años se han venido produciendo toda esta cantidad de delitos de forma reiterada. Por eso, no esperamos que hagan bien su trabajo. Esperamos simplemente que cumplan la ley, que mejoren las condiciones de los agentes medioambientales, que curan las platas vacantes y que tengan la voluntad de ejecutar las sentencias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. La vez de su intervención, yo creo que va a pasar a los anales de mi experiencia como lo más confuso que he oído en mi vida. Es decir, ¿tiene usted una mezcolanza de cuestiones jurídico-penales, jurídico-administrativas, de todo tipo? No sabe usted qué está diciendo. Es decir, usted empieza diciendo, acusando, empieza usted acusando de connivencias, de empresas a las que se premia que nosotros somos partícipes de delitos. Está usted abusando de su inmunidad. Es decir, usted pruebe todo eso y vaya, mire, si no tiene más que intervenir, vaya al juzgado ahora mismo a denunciarlo. Porque todo eso que usted dice es una barbaridad. Habla usted del cumplimiento de la ley. Léase la Constitución, señor Chávez. Léase la Constitución. ¿Qué sentencia es esa? ¿Qué me enseña usted ahí? ¿Qué sentencia? Penal. Penal. Condena a alguien de la Junta. Es una sentencia penal. Mire, está usted haciendo un flaco favor a la verdad. Esta cámara tiene más importancia de la que usted le da. Usted viene aquí a confundir, a introducir conceptos, a introducir acusaciones veladas. Y, verdaderamente, usted está fuera de toda razón. Está usted fuera de lo que es la base de la democracia que es esta cámara y estas cortes parlamentares. Por lo tanto, le requiero para que deje, incluso, ya le digo que esto no lo voy a permitir muchas veces. Es decir, que se abuse de la inmunidad acusando a las personas y a la Junta de Delitos. Mire, eso ya raya absolutamente el absurdo. El absurdo. Por lo tanto, mire, deje de apuntar con el papelito que no hay ninguna condena. Ninguna condena. Por ahí. Es que usted mezcla. No sé qué contestarle. Usted mezcla eso ahora con los expedientes mediamentales. Mire, los expedientes ya lo contesté a preguntas del señor, del Partido Socialista, del señor Aceves. Mire, es que es muy sencillo. Es decir, claro que hay algunos problemas en algunos servicios territoriales. Pero, en definitiva, desde el 1 de diciembre a hoy, hemos bajado los asuntos pendientes de tramitación administrativa. Administrativa, un 22,34%. Hay algunos problemas de personal que se han cubierto con interinos. Y tenemos los problemas que tienen todas las administraciones. Tienen la de justicia y cualquier administración en la tramitación de los expedientes que iremos mejorando. Pero de ahí mezcla usted ahora el tema de los vertederos. La sentencia de los vertederos, señoría. Mire, en el año 2017 van a estar terminados todos los vertederos. 556 se encargó esta comunidad de la Junta de Castileón de cerrar, de los cuales, en el año 2017, quedan cerrados todos. Quedan 14, de los cuales están en obras y terminen el año 2017. Venga usted con otra cosa, por favor. Prepárese más los temas. Si usted quiere poner un brete a la Junta de Castileón, intente hacerlo de una forma sostenible, ya que usted trata de defender el medio ambiente, pero luego de esa manera es francamente impresentable. Muchas gracias.